Es como mirar el anochecer, la luna se extingue ante tus ojos Es como sentir la lluvia caer, las gotas resbalando tus dedos Se acaba el amor sin nada que hacer, cuando su mirada solo enfría en la... Es como mirar el anochecer, la luna se extingue ante tus ojos Es como sentir la lluvia caer, las gotas resbalando tus dedos Se acaba el amor sin nada que hacer, cuando su mirada solo enfría el alma... Los sueños se van, la ilusión se acaba... Intentas nadar para rescatar lo poco que aún queda en tu corazón... Vivir de migajas no tiene sentido... Y vas a extrañar la vida juntos, triste... Pero mañana al despertar, te sientes fuerte, con ganas de vivir... Lo que un día firmaste en un papel, no era amor... Con todo lo que un día fui, con todo lo que ayer creí... Tu amor por mí nunca creció... Y todo lo que yo sentí... Murió... Si acaba el amor sin nada que hacer, cuando su mirada solo enfría el alma... Los sueños se van, los sueños se van, la ilusión se acaba... Intentas nadar para rescatar lo poco que aún queda en tu corazón... Vivir de migajas no tiene sentido... Y vas a extrañar la vida juntos, triste... Pero mañana al despertar, te sientes fuerte, con ganas de vivir... Lo que un día firmaste en un papel, no era amor... Con todo lo que un día fui, con todo lo que ayer creí... Tu amor por mí nunca creció... Todo lo que yo sentí... Murió... No puedo creer mucho... Tu amor? No puedo creer mucho... Tu amor?